Hay operativos de la Policía Federal en domicilios de la Junta Auxiliar de Santa María Xonacatepec, aquí en Puebla. Los elementos aseguraron un par de predios ubicados en la calle Malinche, esquina con calle Volcán de Colima y calle Cuitlahuac con Guadalupe Victoria. Hasta ahora, en estos dos puntos, han hallado dos tomas clandestinas de gasolina y de gas, respectivamente. Además, aseguraron una pipa que se estaba surtiendo de manera ilegal. Hasta ahora, no se ha informado de personas detenidas. Sin embargo, decenas de policías federales a bordo de unas 50 patrullas se mantienen en esta zona urbana de Puebla. No, no, estamos hablando de un paraje ahí abandonado, lejano. Vea usted, es una zona poblacional donde pasan ductos, donde los ladrones de combustible estaban conectados, donde vendían el combustible robado, donde muchas personas en la zona sabían que ahí estaban ocurriendo cosas extrañas y donde finalmente la autoridad está haciendo algo. Ojalá haya detenidos producto de este tema. Gracias. Gracias.